¿Estás listo? ¿Estás listo? Esto es Breit Ben, hablando internacionales. Y esto es Enrique, que puedes ver tu español nacional. ¿Empezamos en inglés o en español? ¿Estás en español? Vale. Empezamos lo que sería la ronda de nuestros primeros judges. Muchos nos habéis visto por la tarde bailar los cyphers y ahora tenemos el placer de disfrutarlos. Un minutito, dos. Cuidados, tres, tres. Ya había cuatro. Entonces, la primera, el primero que presentaremos será... Con todos ustedes, Cris Fado. Másitos. Bueno,... Quien... Másitos. Precio, gracias a ti. No se van a trabajar dónde eres. ¡Gracias! 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 Ahora, el universo con nosotros Tenemos el universo con nosotros Tenemos el cosmos Es tu momento de brillar Están brillando toda la noche pero ahora es un poco más. Ahí está. ¿Estás listo? ¡Bien! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Tengo el placer de presentaros a uno de los reclutadores, más de 22 años bailando, 23, 23 años de danza. Nos brinda todos los días su energía, se despierta a las 5 y media, es el último en irse de Mombau a las 11, probablemente deba horas al sueño. Con todos ustedes, fuerte ruido, para tranquilo, no stop, no stop and all. Ahora vais a entender el porqué. Let's go, Dougie, let's go, Dougie. No stop. Let's go. Let's go. Desplazando a la tierra. ¡Uh! ¡Ya te es. ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡Ajá y ahí va! ¡Michael Kornby! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ajá! ¡Let's go Chabu! ¡Uh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Triba para la perra! ¡Bravo! ¡Justés! ¡Justés! ¡Está perfecto! ¡Está perfecto! ¡Ruño es bajo! ¡Ruño es bajo! ¡Ruño es bajo! ¡Nice! ¡Justés! ¡Ey shit! ¡Ruño es bajo! ¡Bien! ¡Muchas a rap! ¡Muchas a rap! ¡Muchas a rap! ¡Las musicas! ¡Amén! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nando! ¡Vente, rodas! ¡Nando Vizelli! ¡Dale, dale, dale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!